Me quisiera comer un panecillo con azúcar y canela muy caliente, me quisiera arrancar hasta los dientes, tan solo por tu amor. Me quisiera comer un panecillo con azúcar y canela muy caliente, me quisiera arrancar hasta los dientes, tan solo por tu amor. Por ti, bella Mariana, por ti lo puedo todo, el mundo entero si me mandas, te lo pongo de otro modo, el mundo entero si me mandas, te lo pongo de otro modo. Porque yo sé la química, retórica, botánica, botánica, retórica y sistema decimal, porque yo sé la química, retórica, botánica, botánica, retórica y sistema decimal. Volaré del uno al otro polo, imitando a los globos aerostáticos, hasta encontrar la piedra filosófica cuadrada o triangular. Pues por mi físico, retórico y poético, astrónomo, filósofo y político, sin duda soy el hombre más científico que en el mundo puede haber. Porque yo sé, porque yo sé la química, retórica, botánica, botánica, retórica y sistema decimal. Porque yo sé la química, retórica, botánica, botánica, retórica y sistema decimal. Haré que los pecados capitales, sean obras meritorias para el cielo, haré que los demonios del infierno, se salgan a confesar. Bajaré al fondo de los infierno, sacaré a los diablos de la cola, a cada uno le daré yo su pistola, para ver si saben pelear. Por ti, bella Mariana, y a quien debo de amar, si el mar te molestara con sus olas, yo lo mandaría a secar. Porque yo sé, la química, retórica, botánica, botánica, retórica y sistema decimal. Porque yo sé, la química, retórica, botánica, botánica, retórica y sistema decimal. Por ti, bella Mariana, por ti lo puedo todo, el mundo entero si me mandas, te lo pongo de otro modo. El mundo entero si me mandas, te lo pongo de otro modo.